¿Qué peligro? Soy soltera y hago lo que quiero Soltera A ti, a ti, a ti, a ti Todas mujeres, las manos para arriba Todos los hombres, las manos para abajo Todas mujeres, las manos para arriba Todos los hombres, las manos para abajo ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? Que haga lo que quiero ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Algo soltero? Peligro Soy soltera, es algo a lo que quiero Soy soltera y hago 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 lo que quiero